El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Bueno amigos, muy buenos días. Sabemos que estamos con unas condiciones del tiempo algo variables y es que estamos siendo afectados por una vaguada de superficie que se encuentra al este de Puerto Rico. Y esto, lo que está sucediendo es que hay un viento que viene del noreste y es causante de traer toda esa humedad y algunos de esos parchos de lluvia que hemos estado experimentando en el fin de semana y también hoy en horas de la mañana. Esa humedad también ha traído una calidad del aire algo un poco inestable, a pesar de que en términos generales está buena, todavía seguimos con las esporas de hongo en niveles altos. Así que muy precavidos todas las personas que sean alérgicas y asmáticas, ya que todavía esas esporas de hongo podrían estar afectando. Y como les estaba indicando, el viento tiene ahora un componente este-noreste, la razón por la cual están llegando esas actividades de lluvia a nuestra zona, pero ya entre mañana y el miércoles va a haber un cambio en la dirección del viento que viene del este-sureste y traerá temperaturas más cálidas. En cuanto al modelo de precipitación, a medida que se mantenga el viento del este y también venga del noreste, vamos a tener la mayor concentración de actividad de lluvia en la zona suroeste de la isla. Así que es importante que si usted de ese municipio mantenga su paraguas con usted por el resto del día. En cuanto a las temperaturas, tenemos temperaturas máximas para el día de hoy en el área montañosa que llegarán a los 80 grados, en el área de Ponce y Pueblos del Sur 93. Y entonces para el resto de la costa de Puerto Rico, en el norte, oeste y este, estarán las temperaturas entre 84 y 88 grados. Ya en la noche las temperaturas van a bajar y vamos a tener entonces 68 para el área de la montaña, 74 para el área azul y para el resto de la costa tendremos las temperaturas entre un rango de 75 a 78 grados. Por lo demás, estamos vigilantes a la tormenta tropical Vicente y también al huracán Huila, que se encuentran ahora en la costa oeste de México. Así que seguimos pendientes en cuanto a estos dos fenómenos. Hasta aquí ha sido el informe del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.